El desayuno es el alimento más importante del día y el día de hoy vamos a hacer cereal con leche y plátano. Entonces tomamos el cereal de selección, el que más les guste, agarramos un plátano, lo abrimos, puede ser macho, dominico o el que quieran. Cortamos un poquito sobre el cereal, de preferencia delgaditos. Y luego ya que tienen el plátano sobre el cereal, le ponen leche. También si les gusta con mucha, mucha, si no, poquita. Y ya quedó, este es el cereal con plátano y leche. A ver qué tal está.